Quería compartir algo con ustedes, me llamaron por la ventana de que pueda haber una araña o unos amigos míos y salí pues a ver al parqueadero que era donde estaba, fui con este frasco a ver una araña y me encontré que era una poneutria, pues sé que es, creo que es el género, es una especie pues conocida como las arañas habaneras, bananeras perdón, hacen parte de arañas de Centroamérica y Suramérica, son conocidas pues por ser el género de arañas más tóxico que hay y pues me encontré con este pequeño individuo, el opistosoma y el prosoma tienen aproximadamente 3 centímetros y su área pues es con tanto peso, las patas y están en un estado normal pues quieto, es aproximadamente de 10 centímetros y les quiero mostrarles a ustedes últimamente he tenido el honor de ver de cerca de estos animales últimamente como que como que están entrando mucho a los hogares y pues no sé qué decir al respecto tal vez ellas nos están invadiendo o lo contrario ya estaban aquí, sin embargo pues no sé qué tan normal sea una araña de estas su historia en este territorio los gelíceros tienden a mostrar una una coloración un tanto opaca pero como un rojo ladrillo sí, como color ladrillo hay que tener mucho cuidado con estos con estas arañas porque en caso de una picadura hue madre córrele para los hospitales o porque eso así pican hay que tener mucho cuidado con ellas hay que tener mucho cuidado con ellas y